Tres de cinco y cuatro de diez. Más un millón trescientas son dos millones. Más un millón trescientas son dos millones de dólares. Más un millón trescientas son dos millones de dólares. Más un millón trescientas son dos millones de dólares. Yo trabajo en un banco, limpiando, ¿no? Y he visto que el dinero lo guardan en un cajón. Solo cierran con llave. Y... Bueno, pues... Que... Vamos a ver, un apetito. Vámonos. Que quiero robarlo. Pero... Pero necesito de alguien que sepa abrir cerraduras. Y robar. Y... 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 Y solo te convoco a ti. ¿Robar? Pues sí. Y tú patinas, tronca. Robar un banco, dice. ¿Y las alarmas qué? ¿Y las cámaras qué? Pues si tiene una tecnología para cagarse por la patilla. Te has visto muchas pelis, ¿eh? Anda. ¿Qué? Ya.